Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Quien vive y a su nombre y a su pueblo la victoria, aleluya Hasta, hasta me dan ganas de cantar más porque yo no tengo voz Pero si no aquí me ponía a cantar, bueno pero quien sabe si el Espíritu en una de esas nos sorprende verdad Gloria a Dios, estamos contentos amados Bendecidos, agradecidos, gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor para siempre Bueno pues reciban, reciban el saludo muy especial en esta preciosa mañana Bienvenidos, gracias por estar aquí y también para los hermanos que nos están sintonizando a través de Facebook y Youtube Bienvenidos en esta preciosa mañana, gloria a Dios Bueno pues aquí estamos contentos una vez más de poder ser partícipes de esta bendición Y de poder también traer el poderoso mensaje de la palabra del Señor Gloria a Dios Bueno pues así amados hermanos sin más preámbulo Vamos a compartir bajo el tema lo hago por ti Lo hago por ti, vamos a considerar el libro de Lucas capítulo 7 versículo 36 Libro de Lucas capítulo 7 versículo 36 y mientras usted lo está buscando Yo quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad y también a nuestros pastores Y al mismo tiempo pues estamos orando por ellos, aleluya Para que el Señor toque sus cuerpos físicos Así que al final hacemos una oración por nuestros pastores Y bueno pues también verdad en esta preciosa mañana Ya nosotros nos disponemos para recibir la palabra del Señor Gloria a Dios Bueno pues así amados hermanos vamos a leerle el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra Y besaba sus pies Y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo que le había convidado Dijo para si, este Si fuera profeta conocería Quien y que clase de mujer es la que le toca Que es pecadora Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón Una cosa tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo Rectamente asusgado Y vuelto a la mujer dijo A Simón Besa a esta mujer Entré a tu casa Y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso Mas esta desde que entré No ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco Poco ama Y a ella le dijo Tus pecados te son perdonados Y los que estaban juntamente Sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este? Que también perdona pecados Pero él le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz Vamos a orar Padre gracias Gracias porque hemos cantado Hemos adorado Estamos en un buen lugar Y estamos listos para recibir El consejo de tu palabra Al mismo tiempo Señor Pido que sea tu Espíritu Santo Y a través de ella sea un rema Que dicte a nuestros corazones La actitud correcta De nuestros corazones Hemos de aprender Señor Que un corazón que se humilla Tú no lo desprecias Pero también Señor Enséñanos a entender Y poder ser participantes De todas tus bendiciones Hoy pido Señor Sobre cada uno de nosotros Haya Señor esa Esa poderosa palabra Que traiga en nosotros Contentamiento Pero también Señor Paz Gracias por todo Porque tú has sido bueno Con nosotros En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Puede tomar su lugar Pero no cese de alabar Al Señor Esta es una historia Y hemos titulado A este mensaje Lo hago por ti Y quiero recordar Y me exalta A mi mente En esta historia La actitud de esta mujer Una mujer Que dice la Biblia Que era pecadora Pero que cuando leemos Este encuentro Que ella tuvo con Jesús Miramos la actitud De su corazón Una actitud De humillación Pero también Una actitud De gratitud Y que bonito es Cuando nosotros Escuchamos De alguna persona Cuando se le hace Algún favor Y de pronto Ellos se muestran Muy agradecidos Qué bonito es Cuando una persona Valora La atención Que tal vez Algunos de nosotros Pudimos tener Para con ella Vuelvo y repito Y válgame la redundancia Que usted le hace Un favor A alguna persona Y esa persona Lejos de Mostrarse Bueno pues Tenías que hacerlo O Gracias Pero hasta ahí Se muestra Con una actitud De gratitud Y en este mensaje Vamos a exaltar Esta actitud Porque creo que Hoy en día Los valores Que se nos han enseñado La educación Que se nos ha dado Va de la mano La Biblia me encanta Porque es un libro Que nos muestra Que es la máxima Autoridad De fe Y conducta Para el ser humano O sea que La gente Que logra leer Y entender la palabra Son personas Que se atreven A ser diferentes Que no solamente En la moral humana Sino la ética Y el comportamiento Como seres humanos La Biblia Nos enseña Principios bíblicos Y verdades fundamentales Esto quiere decir En otras palabras Que una verdad fundamental Es aquello Como que no cambia La Biblia dice Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Una verdad fundamental De parte del Señor Es que Dios es amor Y eso no va a cambiar Que Dios es misericordioso Y Dios no cambia Nosotros cambiamos El mundo cambia La sociedad cambia Pero dice la Biblia Que la palabra de Dios Permanece para siempre La flor se marchita Sé que se la hierva Pero la palabra de Dios Es eterna Aleluya Dios es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y esto nos da Una fuerte confianza Que la Biblia Es actual Que a pesar de los años A pesar de las edades Y a pesar de los tiempos Es la palabra Bendito sea el nombre Del Señor La que sigue fortaleciendo Es la palabra Bendito sea el nombre Del Señor La que sigue rigiendo La conducta del hombre Aunque hoy la gente No quiera recibir la palabra Aunque hoy la gente Se niegue la veracidad De la Biblia Nosotros hemos entendido Que es la palabra de Dios Inspiración por el Espíritu Santo La que rige la conducta Y la fe De los hombres Aleluya Esto quiere decir Amado hermano Que cuando nosotros Somos confrontados Ante la Biblia Y entendemos Esta porción De la palabra Vamos a entender Ciertos principios Bíblicos Y este principio De gratitud Nos enseña bastante Porque cuando nosotros Somos niños Se nos enseña El cómo comportarnos Cuando nosotros Estamos en casa Nuestros padres Nos enseñan Que tenemos que pedir Las cosas por favor Que tenemos que dar gracias Nos enseñan Que tenemos que Decir con permiso Y todas esas valores Que hoy en día Recordamos En la escuela Nos enseñan Conocimiento La física La filosofía Nos enseñan El pensamiento humano El cómo se comporta El hombre A través del pensamiento Psicológico Y nos da conocimiento De ciertas reglas Y principios Pero yo quiero irme A lo profundo Quiero irme A la palabra de Dios Que nos rige Con reglas Y normas Que datan Y dictan El comportamiento De nosotros Como creyentes O sea que Nosotros podemos Pensar una cosa Pero Lo que hemos aprendido Es que Que dice la Biblia Tal vez Para lo que usted Piensa que está bien Para mí está mal Y para lo que Para mí está mal Para usted está bien Hoy la gente Dice que Lo bueno es malo Y lo malo es bueno Y válgame la redundancia Pero que dice la Biblia Es por eso Que hay principios Que establecen normas Para nuestra conducta Un principio Como la ley De la siembra Y la cosecha Que indiscutiblemente Se puede violar Hay reglas De la física Que no podemos No podemos violar Dice la física Que todo lo que sube Tiene que caer Por lógica Y por física Nosotros no podemos Violar estas reglas Igualmente En la palabra de Dios La Biblia Por eso es que Nosotros estudiamos La Biblia Y venimos cada domingo Porque somos gente De libro Somos gente Que hemos entendido Que es la palabra De Dios Y que ella Me va a regir Me va a normar Y me va a educar Para que yo Pueda alcanzar Un estándar Una vida Como Cristo Por eso nos llaman Cristianos Porque queremos ser Como Jesús Hemos entendido Que el Maestro Es nuestro ejemplo A seguir Aleluya Que usted y yo Queremos ser Como Cristo 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 Y ese es nuestro mensaje Y es la idea central De la palabra de Dios Y aquí Al escuchar Al leer esta escritura Dice la palabra Que uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comience Que comience Con Él Y me llama la atención Estos detalles Que habla la Biblia Porque este fariseo No solamente Lo invitó a comer No solamente Le dijo Sabes que Jesús Porque no vienes A mi casa Sino que Dice la Biblia Que le rogó Que viniera a su casa Y cuando la Biblia La Biblia habla De que le rogó Es porque Le pidió Varias veces Bueno así dice La Biblia del ciego Bartimeo Que dice la palabra Que rogaba el Señor Y la gente le decía Cállate Pero dice la Biblia Que el ciego Se hizo el sordo Ah no Eso no dice la Biblia Pero lo hizo Y los ciegos Tienen muy buena voz Y este hombre Dice que gritaba Más fuerte Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Y le rogaba Que les tocase Este fariseo Dice la Biblia Que le rogó Y en el contexto Dice la palabra Que llegó Jesús Y estaba sentado A la mesa Y cuando estaban Ahí comiendo Estaban teniendo Esa comunión Esa coinonía Llega una mujer Una mujer Que dice la palabra De Dios Que era una mujer De la ciudad Pero me llama La atención El adjetivo calificativo Que le menciona Que dice que no Era cualquier mujer Sino que era Una mujer Pecadora O sea Era una mujer De mala reputación Una mujer pecadora Y cuando estaba Estaba Jesús Ahí en la mesa Esta mujer entró Y trajo un frasco De alabastro Con perfume Y estando detrás De él a sus pies Llorando Comenzó a regar Con sus lágrimas Sus pies Y con sus cabellos Los enjugaba Visualice esta situación Porque Para el contexto Bíblico Amados hermanos En la cultura judía Siempre Se ha destacado De que Son muy buenos Anfitriones De que Residían A la gente Pero En el contexto De la Cuando estaba Jesús En la tierra No era la excepción Y ellos tenían Una costumbre ¿Cuál era esa costumbre? La costumbre era Que cuando llegaba Un invitado A tu casa Lo primero Lo primero que hacían Era que le ofrecían Una vasija Con agua Para que se lavasen Los pies Si era de una clase alta Una clase social alta Entonces venían Los siervos Y lavaban tus pies Esto era como Un reconocimiento O en agradecimiento De haber aceptado Una invitación O sea No cualquier persona Llegaba a mi casa Sino aquella persona Que yo invitara Y me llama la atención Porque este Este fariseo Le ruega a Jesús Que venga a su casa Pero no tiene La atención Que debió De haber tenido Con él Entonces Me doy cuenta Que esta situación O esta Esta situación De este judío Es semejante A muchos de nosotros Que a veces Llegamos a la casa De Dios Con la actitud Incorrecta Que a veces Venimos a la casa De Dios Pero venimos Tal vez Porque buscamos Algo de Dios Y quiero Detenerme un poquito En esto Porque Yo no sé Realmente Cuál era La intención De este fariseo De este religioso Pero lo que Si nos dice La Biblia Es que este hombre Le rogó a Jesús Pero número dos También dice la Biblia Que cuando Lo invitó A su casa No tuvo Las atenciones Que debió De haber tenido Cuál era su cultura Esto que nos dice Que nos dice Que prácticamente Este hombre Miró en Jesús Solamente Un gran profeta Que solamente Miró en Jesús Un hombre Un maestro De la ley Y miró A Jesús Como uno Más Tal vez Lo menospreció Porque O tal vez Lo invitó Porque Era Jesús Un hombre Famoso Tal vez Lo invitó Porque decía Bueno Va a venir El hombre Que ahorita En la actualidad Es el hombre Más famoso De toda Judea Y va a venir A mi casa Yo no sé Cuál fuera La intención Pero la Biblia Dice Que lo invitó Rogándole Que llegara Pero me llama La atención Esto Que no tuvo La atención Que debería De haber tenido Y eso Que me demuestra Que me enseña A mí A la luz De la escritura Que literalmente No entendió Quién era Jesús Y no le reconoció Este hombre Miró a Jesús Como un buen hombre Pero no lo vio Como el profeta Que había de venir No lo vio Como el Mesías Prometido Aleluya A lo contrario De esta mujer Dice la palabra De Dios Que esta mujer Llorando Con lágrimas En los ojos Entró Y se postró A los pies De Jesús Muchos de nosotros Venimos con la actitud Correcta A que veniste A la iglesia A que venimos Muchas veces Para que Dios Te ayude Porque hoy tenemos Una comercialización En la iglesia Buscamos a Dios Para que Dios Nos bendiga Buscamos a Dios Para que Dios Nos ayude Buscamos a Dios Porque ahorita Necesito Pero no No tengo La más mínima Intención De entregarle Mi vida Que triste Cuando este fariseo Viene Viene a invitar A Jesús A su casa Pero no entendió Quien era Jesús No entendió La magnitud De quien estaba Enfrente de Él Aleluya Que triste es Cuando venimos Y nos acercamos A Dios No entendiendo Lo que Dios Quiere hacer Porque tal vez Este lo invitó Por alguna situación Tal vez fama O alguna necesidad temporal Pero esta mujer Pero esta mujer Vino a Jesús Aleluya Entendiendo Que este Era más Que un profeta Aleluya Que este Era aquel Mesías Que habrá De venir El hombre Prometido El hijo De Dios Emanuel Con nosotros Aleluya Y por qué Puedo decir esto Porque se humilló Porque entendió Y reconoció Aleluya Dando un acto De humillación Aleluya Y de gratitud Bendito Sea Cristo Para siempre O sea la actitud Del corazón Como nos presentamos Delante de Dios A veces venimos A Dios Solamente Para que nos ayude Para buscar Lo temporal Para buscar Lo exterior Y lo momentáneo Pero se nos olvida Aleluya Que Dios Es eterno Aleluya Y que cualquiera De nosotros Que a Dios Se acerca Acérquese Con un corazón Dispuesto Con un corazón Que se humilla Porque el corazón Que se humilla Jamás Lo desprezarás Tú o Dios Y pensando en esto Podemos ver A este Simón Y quiero abrir Un paréntesis Porque Yo estaba leyendo Esta historia Pero encontramos En la Biblia Una historia Muy similar Donde Jesús Es ungido En Betania Para la sepultura Pero Esta historia Viene en el libro De Mateo De Marcos Y de Juan Pero no se trata De esta historia Porque a veces La malinterpretamos Y vemos Y vemos a María Magdalena Como una prostituta No es cierto Esta mujer Si Esta mujer Dice la Biblia Que era una mujer De mala reputación Una mujer pecadora Pero no es María Magdalena No es María Magdalena Aquella mujer En los evangelios sinópticos Data la escritura Que fue una mujer Que derramó El alabastro Y el perfume Y se levanta Y se levanta por ahí Judas el Iscariote Y dice Que desperdicio Es este No se pudo haber vendido Esto por 300 denarios Pero esto no dice La Biblia dice Que esto no lo decía Por los pobres Sino porque era ladrón Y el hurtaba De la bolsa De las ofrendas Oh amado hermano Que actitud Del corazón Es la que nosotros Tenemos Cuando nosotros Vemos esta historia Y en estas épocas Navideñas Nos damos cuenta Que la Biblia Establece principios Bíblicos En los cuales Hemos de ejercitar La Biblia No habla de educación Pero si habla De ejercitar la piedad De ejercitar La misericordia Aleluya De ser benevolentes Con los demás De tolerarnos Los unos con los otros Son principios Que nos ayudan A comprender Nuestro comportamiento Pero también De mirarnos Por dentro Porque el corazón Es engañoso Habíamos estudiado Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Muchos de nosotros Venimos con las intenciones Incorrectas Pero hoy Amado hermano Tú que nos escuchas En la transmisión Por YouTube Y Facebook Déjame decirte una cosa ¿Cuál es la intención Por la cual tú estás En esta mañana? Por la cual estás Escuchando ¿Qué intención Te trajo a Dios? ¿Qué intención Te ha traído Acercarte A Jesús Bendito Sea Cristo Para siempre Muchas veces Salí enojado Frustrado Muchas veces Lees la Biblia Y dices Ay que dura Palabra es esta Pero es la intención De Dios De mostrarnos Quién Realmente somos Podemos tener Educación Podemos tener Cultura Podemos ser Hombres de bien Pero también Podemos ser Hombres malos Hombres pecadores Hombres de vulgo Pero también Hombres Hombres que tienen Conocimiento Pero una cosa Si te digo Que el conocimiento Para el mundo Para Dios Del mundo Es vano Es importante Conocer Quien es Dios Es importante Conocer Que ha hecho Por ti Y cuál es El propósito Que Dios Tiene Para él Para cada uno De nosotros Este hombre Miró a Jesús Como un profeta Miró a Jesús Como uno más Un religioso Que habría De invitar Pero no tenía La más mínima Intención De entregar Su corazón Porque No tuvo Un acto De gratitud Y es un valor Que siempre Fomentamos Es más Cuando vamos A los TV grupos Iniciamos Tal vez Muchos de nosotros Iniciamos Con la gran pregunta Oh Si hubiere Alguien Que tuviera Un agradecimiento Al Señor Y me encanta Cuando un hermano Se levanta Y dice Oh hermano Yo quiero darle Gracias a Dios Por el perdón De mis muchos Pecados Y por la salvación De mi alma Aleluya Yo digo Wow Hasta se siente Bonito La Biblia dice En primera Tesalonicense 5 y 18 Dad Gracias Gracias a Dios En todo Porque esta es La buena voluntad Para con vosotros En Cristo Jesús Aleluya Y este fariseo Aunque conocía La Biblia Aunque decía Que conocía A Dios Aunque era un hombre Que se decía Hijo de Abraham No conoció A Dios Aleluya Porque a lo suyo Vino Mas los suyos No le recibieron Mas a todos Los que le recibieron Les ha dado La potestad De ser Hechos hijos De Dios Oh Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor No de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de espíritu Aleluya Por eso Es que hoy Nosotros podemos Entender Quien es Cristo Jesús Él es El Hijo de Dios Aleluya Él es nuestro Salvador Él es nuestro Sanador Él es nuestro Libertador Cristo Es suficiente Bendito Cristo Para siempre Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Por eso Le adoramos Por eso Cantamos Por eso Exaltamos A Cristo Y ese es El motivo De nuestra Predicación Cristo sana Cristo liberta Cristo viene Pronto Aleluya En esta historia Tenemos el relato De dos personajes Uno religioso Y una pecadora Uno que según Los estándares De la sociedad Era bueno Uno que Realmente En otra versión De la Biblia Dice que era justo Que era bueno Pero también Era un hombre Que juzgó Y por qué Digo esto Porque Cuando dice La Biblia Que esta mujer Llega a los pies Del maestro Que era una mujer De mala reputación Una mujer Que según La religión No era digna Sin embargo Miramos Una actitud De humildad Y humillación El maestro Lo dijo De esta manera Aprende de mí Que soy manso Y humilde De corazón El propósito De Dios En cada uno De nosotros Es manifestar Es que Cristo Se ha revelado En nuestros corazones Este hombre Invitó a Jesús Este hombre Le hizo la invitación Pero no entendió Quien estaba Enfrente de él Al contrario De la pecadora Esa mujer Abrió el corazón Y pudo discernir Y pudo entender Que el que estaba Enfrente de ella Era aquel Que podía traerle Paz y esperanza Era aquel Que podía darle Lo que la sociedad No le ofreció Aquel que pudo Pudo ofrecerle Lo que el mundo No le pudo ofrecer Aleluya No una paz temporal No una invitación Para que vengas A presumir De que en mi casa Estuvo el maestro Uno que hace milagros Uno que habla Como quien tiene autoridad Esta mujer entendió Que era Dios mismo Encarnado Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Se humilló Delante de él Y con sus lágrimas Dice la Biblia Que reenjugaba Sus pies Y le besaba Aleluya Bendito Cristo Para siempre Aleluya Que importante Es entender Los tiempos Y la actitud De nuestro corazón No como el fariseo Que miró Y lo menospreció Pero déjame decirte Una cosa Que el fariseo Tuvo juicio Sobre Cristo Y sobre la mujer Y a veces Se nos olvida O a veces Caemos En el error Del fariseo Hemos aprendido En esta serie Lo mejor Y estamos aprendiendo Que presentemos Nuestros cuerpos Como sacrificio Vivo Santo Y agradable Aprendimos Que no nos acostumbremos Al presente siglo Sino que renovemos Nuestros entendimientos A través de la palabra Que no imitemos Las cosas del mundo Sino que imitemos A Cristo Ser imitadores De mí Aleluya Porque Él es Nuestro ejemplo A seguir Aprendimos Aprendimos Que Dios Nos ha dado Lo mejor Y que también Lo poco Que tenemos Solo mucho Lo podemos Poner en las manos Del Señor Y en las manos De Dios Dios lo multiplica Que es un poquito Aleluya Lo que podemos dar Tal vez dones Tal vez cosas Que no en lo económico Pero de intenciones De nuestro corazón Y Dios puede hacer Cosas maravillosas A través de ti Y a través de mí Aleluya Hemos aprendido De la generosidad Del corazón Principios Que establece La Biblia Para dar 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 Porque Dios Amó primero Y en esto Conocemos el amor De Dios Que Cristo Murió por nosotros Siendo aún Pecadores Aleluya Es por eso Que le exaltamos Es por eso Que estamos aquí Porque hemos entendido Lo que Dios Ha hecho por ti Lo que Dios Ha hecho por mí Aleluya Y cantamos Y adoramos Y levantamos Nuestras manos Aleluya Porque Dios Ha hecho Grandes Maravillas Bendito Sea el Señor Yo no sé usted Pero Dios Ha hecho Cosas grandes Conmigo Y sigue haciendo Cuando veo Esto El fariseo La había convidado A su casa Y pensó En su corazón Si este Fuera profeta Fuera profeta Y quiero detenerme En esto Porque me llama Mucho la atención Que siendo Un hijo de Abraham Que siendo Uno que Profesaba Una religión O ser Hijo de Dios Trae un juicio Contra Jesús O sea que Él no entendió Quien era Cristo Y lo juzgó Y lo juzgó Y dijo Realmente Si este Fuera profeta Sabría Que la mujer Que lo toca Es una cualquiera Es una mujer Pecadora Es una mujer Que no merece Aleluya Oh bendito Bendito sea El nombre Del Señor Y lo juzgó Y que triste Cuando nosotros Tomamos la actitud De este fariseo De gente Que conoce La Biblia Y juzgamos Unos con otros Juzgamos A nuestros Primos Juzgamos A nuestros Familiares Juzgamos A nuestro Cónyuge Juzgamos A la gente De allá afuera Esa gente No entiende Borrachos Pecadores Esa gente Pero se nos olvida Que cuando apuntamos Con un dedo Tres nos apuntan A nosotros Hay gente que dice Yo no quiero escuchar Yo no quiero saber Nada de la Biblia Porque no me quiero Hacer juez Y ese es el terror Y ese es el error También Que cometemos Nosotros los creyentes Que nos empezamos A creer mejor Que los demás Pero yo entiendo Que si estoy aquí No es porque soy Mejor que otros Es por la misericordia Misericordia de Dios Es porque Dios Le ha placido Aleluya Porque no es del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios Ha tenido misericordia Yo no estoy aquí Porque soy mejor Que el borracito De afuera Yo no estoy aquí Porque soy mejor Que aquel que fuma marihuana Tal vez Él fuma marihuana Pero yo soy un orgulloso Tal vez Él toma alcohol Pero yo soy un mentiroso Pero sabes que Ella entendió una cosa Que aquel Que aquel Que estaba enfrente de ella Era el que traía paz Era el que traía esperanza Era aquel Que la podía perdonar Bendito sea el nombre Del Señor La actitud correcta La actitud correcta Que Tienes Porque Si este hombre Fuera profeta Se daría cuenta Quien es La mujer que le toca Que tremendo Por lo regular Muchos de nosotros Adoptamos esta postura Pensamos que Hay gente Verdaderamente mala O con más necesidad Que nosotros Y me llama la atención Que este hombre Se auto justificó Este hombre Está diciendo Yo soy mejor Que esa pecadora Porque Esta mujer Tiene una mala reputación Yo soy hijo de Dios Yo soy fariseo He cumplido la ley Pero esta mujer Es pecadora Y el otro día Yo estaba predicando En la calle Y llegué con un hombre Y le estaba hablando La palabra Y cuando estoy ahí Compartiendo el mensaje Este hombre Me paró Y me dijo Espérate 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 Si entiendo Lo que me estás diciendo Entiendo el mensaje Que me quieres proyectar Pero sabes que Yo Soy un hombre bueno Yo Soy un hombre Responsable Con mi familia Y con mis hijos Yo soy un hombre Que no tiene vicios Soy un hombre Que soy del trabajo A la casa Respeto a mi familia Y respeto a mis hijos Y no hay día No hay día Que no le diga A mis hijos Cuanto los amo Pero sabes que Sabes que Ves aquel borrachito Que está allá Ves a esta persona Que está allá Ves a esta persona Si, si lo veo Dijo a él A él Predícale Él tiene más necesidad Que yo A él Ve háblale A él Ve dile La respuesta Que necesita Ve dile La esperanza Que necesita Yo le dije Sabes que Tiene razón Es verdad Ese hombre Por el exterior Por lo que nosotros Vemos Tiene una gran necesidad Está hundido En el alcohol Está hundido En el pecado Y tal vez Es como aquella mujer De una mala reputación Tal vez Dice la palabra Que era una mujer De la ciudad Oh Que tenía mala fama Y ese hombre Tal vez está Apestoso Sucio Pero déjame decirte Que por dentro Tal vez estás peor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me estás No me estás Negando a mí Sino que estás Rechazando La palabra de Dios Eres un orgulloso Eres un altivo Y la Biblia dice Que los altivos Dios Los mira de lejos Que tremendo Cuando nos auto justificamos Que tremendo Cuando no pensamos Que somos mejores Que otros Que tremendo Cuando nosotros Pensamos Que no somos Tan malos Como dice la gente Aquel borrachito Tal vez Estaba Bajo los efectos Del alcohol Pero este hombre Tenía mucho Que perder Este hombre No se daba cuenta De la condición En que estaba Y así Está el fariseo Y así estamos Muchos de nosotros Que venimos a Dios Pero venimos Con aquella actitud Arrogante Aquella actitud De que yo No necesito Como aquel Que está perdido Sin Cristo Y sin esperanza Yo crecí En el Evangelio Yo estoy bien Yo soy un hombre Responsable Pero la actitud Del corazón Demuestra Lo contrario Dice la Biblia Entonces Respondiendo Jesús Le dijo Simón Una cosa Tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Un acreedor Tenía dos deudores El uno Le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo Ellos con que pagar Perdonó A ambos Di pues Me imagino Diciendo el Señor En su mente Si eres buen juez Porque has juzgado Las circunstancias Has juzgado Me has juzgado A mí Y has juzgado A esta pecadora Entonces ¿Cuál De ellos Le amará más? Y él respondió Pienso que aquel A quien perdonó más Rectamente Has juzgado Yo no sé usted Pero Dios Ha hecho Cosas buenas En mí Yo recuerdo Cuando llegué A la iglesia Y A veces Me da un poquito Recordar Me río De nervio Pero Recuerdo Cuando llegué A la iglesia Con aquella actitud Arrogante Esos hermanitos A mí Que me van a decir Y lo lloran Ahí en el altar Porque se esconden En la religión Es que Necesitan de Dios Para poder cambiar Necesitan cambiar De religión Yo les voy a demostrar Que no necesito Cambiarme de religión Para poder cambiar Les voy a demostrar Le decía yo A mi hermano Y a mi esposa Y recuerdo Que una vez Estaban En estas fechas Navideñas Estaban teniendo Por ahí Una cena navideña Y llegué yo Con aquella actitud Prepotente Y dije Bueno pues Esto no es una fiesta Donde está el tequila Donde está la cerveza Donde está el alcohol Vamos a bailar Vamos a cotorrear Ya había un pecador Empedernido Y recuerdo Que los hermanos Me pelaban los ojos Como diciendo Y este Hijo del diablo Pero le doy gracias a Dios Porque unos Tomaron la actitud De aquel De aquel fariseo En la célula Yo llegaba a burlarme Literalmente Llegaba a burlarme Y Y me Me ponían musiquita Y yo me ponía a bailar Y le hacía así Y luego me ponía a bailar De vueltecita Con la música Y me Llegaba a burlarme Con los hermanos Y unos hermanos Se asustaban Y decían No Esto es demasiado Para mí Ya no voy a venir A esta célula Oh pero gloria a Dios Por aquellos que No te miran con juicio Te miran como un pecador Que necesitas Aleluya Que necesitas Respuesta Que necesitas El amor Que necesitas De la misericordia Que han entendido Que lo que Dios Que ha hecho Ha hecho en ellos También lo puede hacer En aquel pecador Que viene a burlarse Que viene tal vez Maloliente Que tal vez Viene oliendo A cigarrillo Y a marihuana Recuerdo que estaba yo En ese lugar Y me acuerdo que Mi hermano se levanta Y dice Carnal Respeta Estás en la casa De Dios Y yo yo Todavía me enojé Y lo empujé Y le dije Pues como quieras Dale Vente A lo mejor Usted me ve Y dice Ay el hermanito Se ve tan lindo Con un trajecito Oh el hermano Es supervisor Gloria a Dios Por su vida Pero cuando llegué Aquí era un pecador Perdido Sin Cristo Y sin esperanza Y recuerdo Que mi hermano Me dice Cálmate Tranquilo Le dije Cálmate Que lo que quieras Como ves Ya un varón De edad De cordura Llegó Y me abrazó Y me dijo Joven Venga por favor Venga Me abrazó Y con sabias palabras Me dijo Sabes que Ven, ven, ven Quiero platicar contigo Me tranquilizó Y me llevó Por el Foyer Y me llevó Allá afuera Y me dijo Mira sabes que joven 22 años tenía yo Me dice Joven Por favor Tranquilo Tranquilo Mira Esta es la casa de Dios Respeta Mejor te voy a pedir Que te retires Por favor Hazme ese favor No te molestes Te voy a pedir Que te retires Y como yo Como todo buen Orgulloso Tremendo Terrible Le dije Sabes que Y le recordé El 10 de mayo Y le dije Hasta lo que se iba a morir Pobre hermano Públicamente No me recuerdo Quién es Pero si nos estás viendo Brother Discúlpame Y llegué Y le dije Hasta lo que se iba a morir A maldición Y le dije Sabes que Jamás Óyelo bien Jamás Me vuelvo a parar En esta iglesia Con maldiciones Ese hombre Juzgó Aquella pecadora A esa mujer De mala reputación Pero le dijo El maestro Una cosa Ese hombre Debía Tenía dos deudores Al que le perdonó Más Es el que más ama Y te digo Una cosa Simón Te digo Una cosa Según la cultura Y nuestra tradición Cuando yo llegué A tu casa Debiste Debiste De traer Una vasija Con agua Para lavarme Los pies Pero no lo hiciste Debiste De darme Un beso En mi mejilla Pero no lo hiciste Debiste De ungir Mi cabeza Ungir Mi cabeza Pero Simón Aunque profesas Una religión No lo hiciste Más esta Simón Esta mujer Que tú juzgas Esta mujer De mala reputación Esta mujer Desde que yo entré No ha cesado De llorar Y de estar A mis pies Enjugando Mis pies Y secándolo Secándolo Con sus cabellos Simón Déjame decirte Y déjame revelarte La condición De tu corazón Muchos de nosotros Venimos con la actitud Incorrecta Delante de Dios Porque no hemos Entendido Quién es Dios Y qué ha hecho Por nosotros Hoy Hoy debemos De reconocer Reconocer Que Dios Es bueno Y que todo Lo que Dios Quiere de nosotros Es para bendecirnos Y para ayudarnos Hoy debemos Reconocer Que Dios Quiere hacer Cosas buenas Con cada uno De nosotros Y que no se nos Olvide Que Dios Ha hecho Por ti Cuando yo Recuerdo Lo que Dios Ha hecho Por mí No puedo Evitar Quebrantarme En su presencia Y llorar Sin decir Palabras Y decir Solamente Señor Qué puedo hacer Qué puedo hacer Qué puedo dar Si todo es tuyo Yo te necesito Reconozco Que soy pecador Y esta mujer Me llama la atención Y me identifico Con ella Porque yo venía Perdido sin Cristo Y sin esperanza Como muchos de ustedes Tal vez Tú nunca pisaste Una cantina Tal vez Tú nunca has fumado Un cigarrillo De marihuana Tal vez Tú nunca Te metiste Drogas Que yo Caminé por ahí Por esos lugares Dios me sacó De la cantina De un lugar De un lugar Perdido Podrido Donde yo vivía De una manera Terrible Donde ofendía A Dios cada día De lo más sucio Y lo más vil Pero dice la Biblia Que de lo más vil Y de lo más menospreciado Levantará Dios Para avergonzar A los sabios Aleluya Yo estoy agradecido Con Dios Porque Dios Ha sido bueno Conmigo Y contigo Bendito sea Cristo Para siempre Yo no sé tú Pero Pensar Pensar Que Dios hace Con los hombres Lo que nadie Puede lograr Lo que la ciencia La filosofía Lo que la psicología Puede Quiere hacer Quiere enseñarnos Sus ideas Mundanas Sus ideas Demoniacas Pero hoy Nosotros hemos aprendido Que la palabra Es la máxima Autoridad De fe Y conducta Es este libro Precioso Que nos enseña Cómo debemos vivir Este libro Precioso Es que nos enseña Cómo debemos actuar Y es aquí Amado hermano Es en este Pensamiento De dar De dar Nos enseña Nos enseña La generosidad Nos enseña La humildad Nos enseña La mansedumbre Nos enseña Cómo es que Debemos corresponder A tan Tan glorioso Mensaje Aleluya Hoy Nosotros hemos aprendido A dar Pero también A esperar Hoy Nos damos Relajos Regalos Pero más que dar Es un intercambio Hay gente Que hasta te habla Por teléfono Dice ya te tengo Tu regalo Te está diciendo Para que no se te olvide Comprarte el mío Pero hoy En esta mañana Te quiero recordar Que Dios Dios tiene un regalo Más grande Aleluya Pero también Cómo voy a responder A lo que Dios Ha hecho por mí Cómo voy a responder A lo que Dios Tiene para mí En esta preciosa mañana Esta mujer No ha cesado De llorar Y de lavarme Los pies Esta mujer Con su llanto Y su quebranto No ha cesado De ungirme Aleluya Porque me ama Mucho Porque sabe Que sus muchos Pecados Le han sido Perdonados Aleluya Porque Entendió Que Jesús Hizo lo que Nadie podía hacer Hizo lo que La religión No podía hacer Por eso es que Hoy no predicamos Una religión De que me sirve Venir todos los domingos A la iglesia De que me sirve Venir los miércoles A un estudio Si mi vida No ha sido Transformada Por el poder De la palabra Es por eso Es que Nosotros predicamos Que necesitamos Llenar Llenarnos 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 De la palabra Y de la presencia De Dios ¿Sabe qué? ¿Cómo le llamo A esto? Agradecimiento ¿Por qué no le dice A la persona Que está a su lado? Agradecimiento Por agradecimiento Es que nosotros Le servimos Por agradecimiento Es que lo que hago Lo hago por ti Por agradecimiento Es que Nos atrevemos A caminar Una milla extra Por agradecimiento Es que yo Por agradecimiento Porque cuantos No merecían Estar aquí Pero aquí estamos Aleluya Bendeciendo El nombre Del Señor Glorificando Su nombre Yo merecía Estar en una cárcel Yo merecía Estar en un hospital Yo merecía Estar Tres metros Bajo tierra Pero aquí Estoy compartiendo Hoy la palabra El mensaje De Dios Porque Dios Ha sido bueno Y porque para siempre Es Su misericordia Aleluya Principios Que nos enseñan Y establecen Parámetros De como es que Yo debo reaccionar Ante la presencia De Dios Y con esto Quiero ir terminando Y dice la Biblia Que los que estaban Juntamente Sentados a la mesa Comenzaron a decir Entre sí ¿Quién Es este Que también Perdona pecados? ¿Quién Es este? Porque no solamente Hace milagros Porque no solamente Sana a los enfermos Sino que lo más Poderoso Es que cambia vidas Es que transforma Al adúltero En un hombre recto Que transforma A los hombres Pecadores Aquellos hombres Que vivíamos Bajo nuestro juicio Yo hago Lo que quiero Lo que se me pega La gana Porque la religión Trata de engañarte Y de manipularte La religión Nos enseña Un conjunto De reglas Pero déjame decirte Hoy en día Que son principios Que establece la palabra Para vivir Vidas rectas Íntegras Y dentro de la voluntad De Dios Aleluya ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que tiene poder De perdonar pecados ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Este Que le dice Aquella mujer Tus muchos pecados Te son perdonados Tu fe Te ha salvado Ve en paz ¿Cuál es la actitud De nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud Que te ha traído A la iglesia? Hemos aprendido Que Dios Ha dado lo mejor Y que lo poco Que nosotros tenemos Dones y talentos Pero también Aunque no todos Tenemos los mismos talentos Todos podemos Ser agradecidos Y una actitud De agradecimiento No solamente Te trae humildad Sino también Te hace cambiar Tu perspectiva Muchos de nosotros Hemos perdido La visión Porque nos han fallado Porque En la pandemia El líder Nunca me habló Porque cuando Estuve enfermo Los pastores No me hablaron Porque el supervisor Solamente viene Al TV grupo Cuando hay comida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos A juzgar Y a tomar La actitud De aquel fariseo Y empezamos A señalar Pero cuando Dios nos presenta Un principio bíblico Es para ayudarnos A no caer Porque Satanás Trabaja Y te susurra De una manera Sutil Y él Trabaja Con argumentos Y un argumento Es aquella Verdad Tergiversada Con que Dios nos ha dicho Y viene Satanás A decirte Pero Allí en Betania No te amaron Lo suficiente Pero el líder No te habló Cuando estuviste Enfermo de COVID Y te empieza A susurrar Con una Verdad Tergiversada Y te empieza A dictar Situaciones Tal vez Reales Pero quiero Decirte una cosa ¿Por qué? Enseñamos La gratitud Porque trae humildad Pero también Un corazón Agradecido Es un Antídoto A las acechanzas De Satanás Contra la murmuración Contra la crítica Y contra ti mismo De traer A la casa Del Señor Una actitud Como la del fariseo Una actitud De queja De murmuración De estar diciendo Y señalando Es que El pastor La iglesia El líder El predicador El grupo De alabanza Y todos Y todos Los que pueda Señalar Cuando aprendes Y fomentas El valor De la gratitud Eso cambia Desde Alonicense 5 18 Dad Gracias a Dios En todo Porque esta Es la buena Voluntad Para con vosotros En Cristo Jesús Cuando empiezas A fomentar La gratitud ¿Sabes qué Señor? No entiendo Lo que está pasando No entiendo No entiendo No entiendo Lejos de quejarte ¿Por qué? Señor no entiendo Pero quiero agradecer Esta mujer Tal vez era una adulta La fornicaria De lo peor Pero mostró Un corazón Sencillo Y humilde Una gratitud Que no le importó Lo que pudieran Haberle hecho Simplemente Llegó a los pies De Jesús Y con un corazón Humilde Le adoró ¿Con qué actitud Vienes? ¿Con qué actitud Quieres terminar Este año? Hay gente que Hoy Corriendo Debe pasar A este altar Porque Su actitud Ha cambiado Porque las cosas Tal vez importantes Han sido Reemplazadas Por lo urgente Y nos hemos Afanado Y nos hemos afanado En tantas cosas Nos hemos afanado En tanto Que nos hemos Descuidado De buscar La presencia De Dios Y se nos ha olvidado Que grandes cosas Ha hecho Dios Por nosotros Y quiero terminar Con esta pregunta ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que ha hecho Dios Por ti? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas Cuando venías Corriendo A este altar? Los domingos Estabas Desde que Te despertabas Decían Bendito Dios Gracias Por un día Más Señor Gracias Porque hoy Tengo vida Pero ahora Te quejas Y dices Ay otra vez El trabajo Porque tus Principios Han cambiado ¿Te acuerdas Cuando te levantabas Y decías Señor Gracias Ibas corriendo A la célula Y no querías Faltar El miércoles A la iglesia Porque tenía Dios Una palabra Poderosa Que te iba A fortalecer Y te iba A llenar Y desde que Te levantabas Tu primer Pensamiento Era gracias Jesús Porque has sido Bueno conmigo Pero ahora Han cambiado Las cosas Querías leer La Biblia En menos de un año Querías estudiar La palabra Decías Yo quiero ir El miércoles A la iglesia Porque quiero Aprender Que Dios Tiene para mí Pero ahora Te das cuenta Que la Biblia La tienes arrumbada Es más La andas buscando Y no la encuentras Te das cuenta Que a veces Venimos a la iglesia Por compromiso Tal vez Como aquel Como aquel Hombre religioso Que tenía Nada más Y nada menos A Jesús El autor Y consumador De la fe A Jesús El Dios Encarnado Pero no pudo Darse cuenta Porque su actitud Era de juicio Porque no había Humildad en él Porque se sentía Bueno Y hoy Estamos delante De Dios Y decimos Aquí estoy A veces no puedes Cantar A veces no puedes Levantar tus manos Porque ya no te deja El orgullo Y la soberbia Porque nos hemos Nos hemos Descarriado Muchas veces Sin darnos cuenta Y profesamos Una religión Pero este año Yo te dejo Con algo Faltan tres Cuatro días Para que se termine El año Todavía tienes Oportunidad Tal vez Comenzaste El año Diciendo Yo tengo Planes Yo tengo Planes Y voy a leer La Biblia Y no lo cumpliste Te traigo Buenas noticias Dios es el Dios De las segundas Oportunidades Dios Es el Dios De las segundas Oportunidades Todavía tienes Tiempo Hoy Hoy es el día Hoy es el tiempo Hoy puedes Venir a este altar Corriendo Como aquella mujer Hoy puedes Venir como aquella Mujer de mala Reputación Y humillarte Delante de Dios Y decirle Señor Aquí estoy Delante de ti Aleluya O puedes Tomar la actitud De aquel Fariseo Que estaba Enfrente de Dios Pero juzgaba La situación Y juzgaba Aquella pecadora Corre este altar Ven a este altar Ven, ven, ven Ven a este altar Ven corriendo Dios tiene Un toque Para ti